y estamos amigos de la avenida la molina vamos a recordar un viejo sitio a él lo vamos a poner los amigos de los borracheros gracias a la derecha una de las rimas va a salir acá varios de cuántos años pasó 6 años y eso que hasta ahora todavía dice que vamos a hacer porque yo subí hace un año y nada mira por gusto vacío hasta ahora sigue que desgracia que el museo de autos de nicolini ahí está museo de autos de nicolini como no sigue alquilando pero nosotros nos quedamos en ese local ahí hacíamos y deshacíamos todo justo ahora uno se cubre y el otro se cubre ahí mismo hacíamos el local inclusive lo hubiéramos comprado en vez de del urín aquí estamos por la avenida la molina la molina christian schultz este es el camino hacia manchay vamos a llegar más arriba toda la avenida la molina cuando pasamos la universidad de agraria moli centro y continuamos toda la avenida la molina hasta manchay un buoncito ahí está un mercado un buoncito que antes no había en el 2016 todavía había no había bueno acá recordando a los viejos amigos ahí está el A ver son donde se venían a comprar las aguas. Nos encontró también una cancha de la policía, ¿no? Ahí donde se bajó al partido. Camino hacia Manchay. Estamos llegando, amigos, amigos y amigas. Y todas las amistades, esta es una zona que pueda ser conocida por la avenida La Molina. Estamos llegando a Diamusa. Es un barrio químico. Bueno, estamos llegando al barrio, a la zona urbanización Musa. Musa porque ahí están las musas de ustedes, sus musas. Ahí estamos. Ahí estamos. Y llegando hacia Musa. Sigue la avenida La Molina. Acá viene el deportivo Ñol Solano, acá. Acá viene el deportivo Ñol Solano. La cadena deportiva Ñol, el maestrito. Pero justo nada más y nada menos de Diego. Es que, Diego... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Llegamos a Musa. Y ahí está. El mercadito donde almorzaba, nuestro amigo, el... El... El patróncito. Vamos a ver Musa, La Molina Toda la avenida Molina Si sube arriba Al mercado de Musa Acá también sale otra Lagrimita, amigos, otra lagrimita Acá uno venía a almorzar también a veces Acá un segundo piso, acá están los restaurantes de la zona de las de Musa Vamos a ver, ahí está el Chifa El Chifa no muy recomendado, diré A ver, dónde está Parillas Royce El Rey Marino Acá El Mesón El Mesón, ahí está Recordando el Mesón Me recordé Listo, amigos Aquí estamos en Musa Rumbo al distrito de Cieneguilla La entrada por toda la avenida La Molina y llegamos hasta Pacha Camac Manchay Bienvenidos Bienvenidos señores y señores Y esto sigue la avenida La Molina el nombre o el cambio de nombre Esta es carretera Cieneguilla Uy, ya íbamos por otra vez O sea, pasando Musa ya la carretera se convierte en carretera Cieneguilla Sí, avenida carretera Cieneguilla Avenida La Molina directo Musa y la carretera Cieneguilla Si ven acá hay una ruta para subir a Manchay Para los amiguitos que viven en Manchay o quieren conocer la ruta de Manchay Os vamos a mostrar la ruta La avenida carretera Cieneguilla que no hay ni cerramos y que no hay las chicas las se pero las no hay no hay nada que no hay nada que no hay el que no hay que no hay que no hay nada Estamos en Pachacamac, pero por el lado de la Molina. Si quieren llegar por el lado de Durín, hay que ir por Manchay. Hay que subir a Manchay y hay que ir por la antigua carretera. Aquí, amigos, aquí está. Aquí es donde se sube a Manchay. Ahí está. Por acá van a subir a Manchay y van a ir a la parte de arriba. La subida para Manchay. A la parte de arriba. ¿Aló? 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 ¡Suscríbete al canal!